Hola, hola, ¿cómo están? Está viendo usted Buen Sabor, yo soy Oki Quiroz y hoy, bueno, esta semana tenemos un invitado muy especial, él es el chef Juan Carlos Delgado, quien es súper reconocido y trae unas recetas muy originales, ustedes van a ver qué belleza. Así que, siéntese, agarre papel y lápiz porque vamos a empezar a cocinar. Bienvenido Juan Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido, bienvenido, digo yo, buenos días Oki, excelente. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, ¿verdad? Este espacio tan interesante y la idea es que vamos a compartir hoy cosas muy, muy ricas, por supuesto, con un toque muy personal y les voy a contar un poco historias también sobre estas recetas y de dónde vienen y hacia dónde van también, ¿verdad? Entonces voy a compartir. Perfecto, un placer, en serio, tenerlo aquí. Igualmente. Vamos a preparar dos recetas, ¿verdad? Perfecto, vamos a hacer ahora, hoy, vamos a compartir con ustedes dos preparaciones. Vamos a hacer un delicatessen de La Florencia, que es un postre, a mí se me ocurrió ponerle el nombre de la zona de San Carlos. De hecho, me metí en internet, un poco vi el mapa, me ubiqué también, digo yo, vamos a darle el nombre bonito a las preparaciones que vamos a tener hoy. Entonces me encantó. Y por supuesto, esta sopa sancarleña, que está deliciosa, que es una versión de un gazpacho español, solo que yo le di un poco de interpretación a lo nuestro para que tenga más sabor, ¿verdad? Pues de hablar, empecemos, Juan Carlos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Por dejarme estar en su casa también y permitirme compartir este espacio tan bonito con la cocina nuestra. Yo hace mucho tiempo estuve tratando como de estudiar cocina, perfeccionar en ciertas cocinas del mundo, pero regresé a la raíz nuestra, a la cocina costarricense, un poco más, digamos, más elaborada en cierto punto, ¿verdad? Pero utilizando los ingredientes frescos que tenemos todo el año, deliciosos, y por supuesto para darle ese toque muy personal de nosotros los chefs costarricenses, que de hecho estamos volando por las nubes ahora, ¿verdad? Con tanta iniciativa y tanta creatividad, estamos súper bien. Le voy a contar un par de detalles, ¿verdad? Mientras tanto, mientras vamos cocinando, les voy a ir contando también. Vamos a tener la puesta a punto, o mise en place, es una palabra francesa que define todo listo en su lugar para cocinar, ¿verdad? Muchas de estas veces no tenemos tiempo, o se nos olvidó ir a comprar el pan, entonces estamos a media receta y queremos ir corriendo. Entonces la intención es que tengamos todo listo, como ustedes ven acá. Yo tengo, por ejemplo, para los crutones, 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 son trozos de pan tostado, que yo le di una interpretación con margarina numar, voy a utilizar agua en polvo, queso parmesano, por supuesto el pancito les voy a enseñar cómo cortarlo, que pueden ser jugos pequeños o grandes, no importa. Un sartén precalentado y sobre eso vamos a trabajar la parte de los crutones, que es la primera etapa de la receta, para hacer este gazpacho al estilo de mi tierra, sopa fría. Por otro lado, me voy por acá, ¿verdad? Tengo en este bowl tan bonito, ¿verdad? Ven ustedes, que me encontré aquí en la cocina. En trozos pueden ser medianos, grandes, no importa. Tengo cebolla fresca, puede ser cebolla morada, la cebolla vecino sin piel, es muy interesante, ¿verdad? Y tengo limón vecino, que eso ya es una variación, precisamente la preparación junto con el vinagre, que sí va, que es muy interesante, aceite de oliva, chile dulce, como eso va licuado, entonces al final yo puedo agregar pedazos grandes, todos grandes. Y tengo ajo, o dientes de ajo, delicioso también para darle ese toque especial. Agua, sal y pimienta, que podemos utilizarla de esta forma, porque a veces en casa no tenemos un molinillo, la tenemos así, y si no, el molino para darle ese toque especial de la pimienta. Muy bien. Esto es una mise en place, ven ustedes que yo tengo todo, voy a disfrutar cocinando, voy a compartir con ustedes cocinando, y la intención es esa, que pasemos un rato ameno, muy sencilla también las recetas, porque pensamos que fueran fáciles, muy llenas de salud, por supuesto, también pensando en estos ingredientes frescos, y por supuesto que la gente se sienta bien. Un día caluroso, ahora que venía para acá, es precioso, el día está realmente precioso. El recorrer es muy interesante, muy lindo, pasar por Sarcero. Me encanta, sí, me encanta, toda esa zona de Sarcero, bueno, yo venía enamorado de la zona, entonces lindísimo. Es lindo, sí. Lindísimo, muy bien, entonces los felicito porque tiene un hogar precioso. Muchas gracias. Bueno, yo voy a agregar un poco de margarina, el sartén está precalentado, vamos a ver que se funda, esa margarina no va por allá. Ojo, detalles importantes, que tenga el sello de seguridad, que eso es muy importante, a veces si encontramos una margarina abierta o sin sello de calidad, mejor no la compremos, de hecho Numar en esto yo siempre estoy súper contento porque tiene esos pequeños detalles. Ok, fondo por acá la Numar, tengo por acá el pan cuadrado, que vamos a cortar en varios cubos, pueden ser cubos pequeños, grandes, más o menos, cortamos de una sola vez, le doy vuelta acá, que no se nos queme la margarina normal que tenemos acá, vuelvo a cortar, muy sencillo, ven ustedes que tengo aquí los cruzones, aquí ya tenía bastantes cortados, entonces vamos a hacer suficiente para todo. Ok. Ya tengo aquí la margarina fundida, voy a incorporar los trozos de pan, como los crutones, costrones, crutón, de hecho, el nombre, verdad, la palabra. Ok, voy a mezclar. Carlos, antes hablábamos de que dabas clases, que te gusta, que te gusta cuando, pues hay materias, me imagino, pues uno se identifica más cuando dabas clases. Claro, claro. Que te gusta más enseñar a los muchachos y a las muchachas. Claro, bueno, en el mundo de la cocina existen tres grandes áreas, verdad, la mesa caliente, que es lo que estamos haciendo acá, mesa fría, que es un poco lo que estamos haciendo por este lado, y la parte de repostería, que es un mundo, bueno, impresionante, verdad, está lleno de arco. A mí me encanta la mesa caliente, me ha gustado mucho como ir descubriendo y descubriendo precisamente los pobres de la combinación interesante, verdad, de los ingredientes nuestros. Me ha tocado salir de Costa Rica en varias oportunidades, en Nueva York, cocinando para unos amigos, unos clientes míos que me llevan allá un mes al año, en una isla que es como esta avenida acá, acercarlos, precioso, verdad. Y ahí lo interesante es que hemos hecho desde gallo pinto, algo tan elemental como el gallo pinto y tan rico, obviamente con un toque de vino blanco y cocineta delicioso, y lo acompañamos con un trozo de atún fresco o con un trozo de salmón, que es tan común, verdad, allá, y queda, bueno, con una salsita ahí, puedo dar ese detalle después, queda súper rico. Y ese es el tipo de cocina que me ha gustado desarrollar a mí. Por ejemplo, también, agarramos la papaya, entonces yo con la papaya hago una salsa, le agregamos ingredientes nuestros, limón, culanto, y le damos un sabor delicioso, eso es precisamente lo que uno quiere resultar. Claro, y tenemos un ingrediente tan tropical. ¿Qué les parece? Si ustedes se separan un segundito para que disfruten de unos comerciales, Juan Carlos Delgado ya regresa a regalarnos más aquí en Buen Saúl. Si no, no se nos bañan. Hola, ya estamos de regreso y el chef tiene sus crotones prácticamente listos. Cuéntenme. Ok, voy a agregar entonces el quesito parmesano, delicioso, voy a agregar el ajo en polvo, vamos a poner el plato por acá con una servilleta para evitar el exceso ahí, si hay un poquito de humar. Mezclo, ven que rico, delicioso, y separo por acá o reservo para tener lista esta delicia. Voy a ver si están buenísimos. Por acá entonces me voy con esta sopa fría de mi tierra, ¿verdad? San Carleña, delicioso. Vamos a tener entonces el pepino que vamos a agregar por acá, voy a agregar tomate también, delicioso. La base del color y el sabor de la preparación es con tomate, ¿verdad? Es suficiente. Muy bien, después vamos a tener por acá un trozo de cebolla que voy a cortar por este lado. Agrego el trozo de cebolla. Un diente de ajo, vamos a agregarlo por acá. Voy a agregar sal, pimienta negra, vamos a tener el vinagre de manzana, delicioso. Eso lo vamos a ir graduando poco a poco hasta lograr el sabor. Aceite de oliva extra virgen preferiblemente. Tengo el agua. Me falta el chile dulce que vamos a agregar. Importante hacer la aclaración de que se sirve fría, ¿verdad? Y que usamos hielo si es posible. Exactamente. Si lo quieren servir de inmediato, lo que hacen es que le ponen hielo, lo rectifican bien y servimos soplados. Los platos pueden estar congelados también, ¿verdad? Voy a congelar, voy a licuar aquí. Rápidamente. Siempre es bueno ir rectificando los sabores, que ustedes sepan que la sal y la pimienta saben rico, el punto excelente. Vean el color, que es lo característico también. Vamos probando bien rico. Apago, ¿verdad? Me voy por acá para tener el plato listo para servir esta delicia. Un platito frío, recuerden. Preferiblemente. Retiro, recuerden rectificar. Vamos a servir acá. Tiene grumos, así que no se preocupen. El sabor es lo importante. El color también. Y que venga bien fría. Y los crutones los podemos guarnecer por acá, en el plato, ¿verdad? Sencillo. Y servimos de inmediato. Pueden también servirlo o guarnecerlo con trocitos de pepino, chile dulce, cebolla, un platito por aparte, o encima de la sopa fría. San Carlinha, delicioso. Y servimos de inmediato. Así que está súper rico. Saludable. Y por supuesto, para disfrutar esta cocina deliciosa de San Carlinha. Bueno, vieron qué fácil, qué rápido. ¿Qué les parece si nos separamos? Un momento para que usted pueda disfrutar en serio de mensajes que son muy importantes en nuestros patrocinadores. Tienen especialmente para usted que nos ve ahí en casita. Ya regresa Juan Carlos con esta delicioso delicatessen de la Florencia. Un postre que usted no se puede perder. ¡Qué rico! Vamos con el postre. Como siempre, delicioso, ¿verdad? Bueno, muy sencillo los paso, pero ya también voy a asar las almendras que tengo por aquí, fileteadas. No llevan ningún tipo de aceite, ni grasa, ni mantequilla, ni nada por el estilo. Entonces, simplemente vamos a dejar que ellas se vayan dorando. Eso sí, con cuidado. Las podemos utilizar para el pollo delicioso, para un postre, en este caso delicioso también. Y por supuesto, para el lomito, para lo que ustedes quieran. Acompaña muy bien, por supuesto, los postres van deliciosos. Bueno, por este lado, mientras se me van tostando las almendras, las semillas de sésamo también podemos hacerlas igual, riquísimo. Y para las preparaciones, bueno. Quedan muy crocantes. Quedan muy crocantes, exactamente. Yo voy a agregar el queso crema por acá, primero que todo. Muy bien. Voy a ir chequeando siempre las almendras, que no se nos quemen. Entonces, voy a pomarlo rápidamente. Pomar es simplemente como aflojarlo, ¿verdad? Suavizarlo. Muy bien. Después, voy a incorporar por acá el yogur. El yogur natural. Yogur natural, exactamente. Porque nosotros vamos a darle el toque personal. Delicioso. Vamos a mezclar. Sigo chequeando las almendritas. Ven ustedes, si podemos ver ahí en el sartén, cómo se van tostando. Ya están listas, ya que se las voy a retirar. Ya se tostaron bien rico. Ven ustedes qué rico se ve. Delicioso. Ok. Y voy a retirar acá en el papel de cocina. Y las dejamos ahí listas para utilizar. Muy bien. Regreso entonces con la preparación principal. Ven el yogur como se va fusionando con el queso crema delicioso. Por supuesto. Acá voy a agregar la miel. Que tengo por acá. Esto es para darle un toque de dulce, pero muy natural, ¿verdad? Por supuesto. Sencillo, natural. Delicioso. Vamos a ir probando también, si ustedes quieren, el punto de dulce. Esto es una alternativa de postre. Porque a veces solo pensamos que los postres tienen que ser queso. Ese tipo de cosas. Démosle una alternativa nada más a la cocina también. Muy bien. Claro, está muy fresco este tipo de postre, ¿verdad? Exactamente, muy fresco, exactamente. Ya que estamos en una región tan bonita, tan caliente, a veces también. Delicioso. Voy a agregar entonces un poco de chocolate. Eso es el gusto, ¿verdad? Eso se llama ya el emplatado. Un poco de chocolate en el fondo. Sobre este chocolate vamos a agregar un toque de la mezcla. Eso se puede hacer, me imagino yo, como con diferentes colores, ¿verdad? Usar fresa o menta, ¿verdad? También, por supuesto, menta y herbabuena, como ustedes quieran. Ok. Acá vamos a montar un poco de melocotones también. Qué bonito, qué bonito, qué sencillo, ¿verdad? Este postre. Súper sencillo, riquísimo. Ya yo lo he servido, como usualmente tengo clientes que les encanta la cosa práctica. De hecho, de este mismo se diva un parfait, que es básicamente el yogurt y todo se hace licuado, entonces queda muy rico también. ¿Igual los mismos ingredientes? Es parecido, solo que sin el chocolate. Y se licúa todo con helado y queda deliciosa. Bueno, aquí vamos los melocotones. Bueno, voy a terminar de agregar la capa de encima. Esto podemos variarlo, no se preocupen tampoco por... Ustedes háganlo a su gusto. Igual pueden usar la fruta de predilecta cada quien. Exactamente, predilecta o de temporada. Ah, sí, muy importante, claro. A veces hay un poco de costo, ¿verdad? Exactamente. De razón. Y si no, diámonos un gustico ahí. ¿Ven ustedes qué copa más deliciosa? Yo me acordaba de un postre que se llamaba Copa Bella Elena, me acuerdo de lo que fue de los primeros postres que yo preparé en mi vida. Es algo parecido, solo que con otros ingredientes también. Ok, ahí tenemos ya un poco el color. Venga que rico que sea el chocolate, el melocotón, ya la mezcla con el yogurt, muy ligero. Exactamente. Voy entonces, ya antes de servirlo, que es lo más rápido del mundo, vamos a agregar un poco de almendras asadas, esas están calientitas, podemos dejar que se temperen nada más. Para que no nos derrita mucho. Exactamente, para que no nos derrita mucho la mezcla. Voy a agregar, meto ahí, las almendritas encima y por supuesto, con los deliciosos barquillos, tenemos por acá, vamos a agregar todos los que quieran. Y si quieren cerrar con un toque de chocolate, delicioso, por supuesto, con esta alternativa. Recuerden, bueno, el parfait, para contarles, que es una preparación deliciosa, simplemente es, en la licuadora montamos los melocotones, helado de vainilla, agregamos leche condensada, le agregamos, básicamente lo licuamos, le podemos agregar un toque de licor, de un gusto, ¿verdad? Licuamos y servimos de una vez, queda muy, muy, muy sabroso. ¿Se sirve así en copas, solamente a comer? Exactamente, en copas, lo podemos meter a la refri, estas copas las podemos servir al momento, es mejor, si no las metemos al refri, que se mantengan ahí tapaditas y está listo. Sin los barquillos y sin las almendras, porque si no se nos pone muy, muy sabroso. Entonces, esa es una alternativa. Postre rico, por supuesto, delicioso, muy sencillo. Se ve muy apetitoso y es lo importante, lo que usted dice, sencillo, con ingredientes, también fáciles de conseguir, ¿verdad? Y cosas muy interesantes, la miel como una alternativa al azúcar y el yogur natural como una alternativa tal vez a los helados, a gente que es, digamos, más sensible a la lactosa, tengamos alternativas con yogur un poco más. Perfecto, Juan Carlos, qué dicha que vino, qué dicha que nos ha regalado estas recetas con hombres lindos sancarleños. Por supuesto. Pues, de todos modos, lo vamos a tener en otro programa más. Por supuesto. Bueno, nos despedimos de la gente, si gusta. Claro. Usted también se despide y agradeciéndole, ¿verdad? Yo siempre feliz de tenerlo aquí. Por supuesto. Bueno, disfrute, llénense de vida, llénense de sabores de la cocina, exquisitos. Bueno, Ok, muchísimas gracias por haberme invitado en este primer programa y los espero pronto para que disfrutemos de este buen sabor, por supuesto, aquí siempre, ¿verdad? Muchas gracias, Juan Carlos. Y ustedes recuerden cocinar con amor, que estos platillos quedan mucho mejor. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Como me les va, qué placer poder contar con su compañía una vez más en este su programa de Cocina Buen Sabor. Tenemos el agrado de contar de nuevo con la participación del chef Juan Carlos Delgado, que nos ha regalado algunas recetas muy ricas y está hoy también con nosotros haciéndonos pues ese honor. Así que darle la bienvenida muy cordial a él y a ustedes, por supuesto, también. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. Estamos compartiendo acá con ustedes de nuevo. Bueno, lindísimo, este cevichito cutris, muy interesante, la idea es nombrar los lugares más representativos de esta zona tan linda, ¿verdad? Y por eso se me ocurre a mí esa idea del ceviche cutris, ¿verdad? Bueno, ceviche usualmente es una cocción por acidificación. ¿Qué significa esto? Limón. Es simplemente agregar limón para que algo se cocine. En este caso vamos a jugar un poco con el sabor del pollo, pero si lo vamos a cocinar, no lo vamos a hacer crudo, por supuesto, ¿verdad? El pollo tiene cierto tipo de bacterias como la salmonella que hay que eliminarla por medio de cocción, igual que el huevo. Entonces, en este caso, no me voy a preocupar. Bueno, voy a tener aquí la pechuga. Vamos a hacer un marinado. Marinar es alargar la vida útil de un alimento, básicamente por medio de aceite y ajo, que eso es lo esencial, y a partir de ahí tenemos marinados simples y marinados complejos. Yo la pechuga que tengo por acá, vamos a deshuesarla, vamos a quitarle los lomitos. Ese es el lomito de la pechuga, pero que ustedes lo conozcan también, mucho gusto. Encantado de conocerlos. Encantado de conocerlos. Ok, voy a eliminar. Lomito de pollo. Exactamente, lomito de pollo. Voy a eliminar el centro, ¿verdad? La parte del pollo, eso no lo vamos a utilizar. Y vamos a cortar en cubos. Voy a precalentar el sartén, vamos a tenerlo listo también. Recuerden, sumisamplaz, ¿verdad? Para tenerlo todo listo para cocinar. Y acá nos vamos a ir con unos cubos medianos. Para poder trabajar este marinado. Esto, yo recomiendo que lo dejen por lo menos un par de horas, antes de agregarlo al sartén. Aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido hoy, para que ustedes vean qué interesante. Y quede súper rico, ¿verdad? ¿Hay alguna otra carne con la que se pueda hacer este ceviche? Básicamente con pollo únicamente, ¿verdad? Este tipo de recetas, exactamente. Y si no, el ceviche tradicional nuestro, que es el que hacemos con el limoncito mecino, ¿verdad? O si no, con limón mandarina, delicioso. Que de hecho una señora una vez me dio la receta y bueno, desde entonces yo lo hago riquísimo. Vamos a aprovechar... ¿Qué receta te dio esta señora? El ceviche tradicional, ¿cómo lo cocinamos? Delicioso. Entonces simplemente con limón, si utilizamos limón mandarina, no le agregamos mucha gingirel o soda. Cuando utilizamos limón mecino, únicamente no agregamos, perdón, agregamos la gingirel porque es demasiado fuerte, ¿verdad? Ok. Vean ustedes qué sencillo. ¿Ya corté? Qué interesante. Exactamente. Un toque buenísimo. Un día lo podemos hacer acá. Claro. Ok. Entonces ya tengo acá el pollo. Recuerden, las bacterias en los alimentos hay que minimizarlas por medio de la cocción. Y el pollo es un elemento interesantísimo, delicioso, muy versátil, perdón, pero fácil de utilizar. Si lo cocinamos bastante. Muy bien. Ok. Voy entonces a hacer el marinado del pollo. Tengo por acá los ingredientes. Aceite para cocinar. Ok. Que voy a agregar por acá. Ven ustedes las cantidades. Van jugando ustedes también con las cantidades. Voy a agregar la mostaza que tengo por acá de banquete. Tiene sellos de seguridad para que vea que los buenos productos tienen sellos de seguridad. Ok. Viene por acá. Este, Juan Carlos, mientras marinas eso... Perfecto. ¿Tenés un negocio donde uno puede contar con los servicios tuyos en alguna actividad? ¿Es así? Claro. Bueno, el chef en su casa se creó con la idea de que yo cocine en tu casa. Es básicamente eso. Son grupos pequeños en donde usualmente no más de 15 personas. Para que sea algo personalizado, algo bonito, sencillo, pero a la vez y lleno, muy lleno de sabor. Entonces en ese caso sí. Además de digamos uniformes, cosas de ese tipo, si la gente necesita también. Es un poco la intención, ¿verdad? Ok. Y el chef en su casa se creó hace más o menos unos 5 o 6 años, en donde yo he viajado también con este servicio. Cocino mucho para personas que visitan Costa Rica, extranjeros. Y ahí es donde, digamos, hemos llevado muy en alto el valor de nuestra cocina. Voy a hacer un paréntesis. Sal, pimienta. Ahí pusiste salsa tipo inglesa, banquete. Exactamente. Utilizamos la salsa, exactamente. Esta salsita deliciosa, tipo inglesa de banquete, para que le dé ese sabor riquísimo. Y eso le va a aportar un gusto exquisito, ¿verdad? Ok, pongo por acá. Voy también a agregar, podemos agregar unas gotitas de limón. Ya que tengo por acá limón, vamos a agregar un poquito. Si van a hacerlo con limón, de todos modos ahora vamos a utilizarlo para el sabor de ceviche. Es unas gotitas antes de utilizarlo, porque si no se pone huloso y es donde se pierde la calidad de la preparación. Entonces, vean ustedes que es sencillo. Sal, pimienta. Voy a agregar el ajo en polvo. Puede ser ajo fresco. Por acá. Bien rico. Muy bien. Ya el sartén está calentando. Perdón, vamos a mezclar acá. Y a la hora de la cocción del sartén, no voy a agregar ningún tipo de grasa. Simplemente el pollito como está, lo vamos a incorporar, lo vamos a pasar al sarténcito. Es bueno que la gente este marinado lo haga con antelación, ¿verdad? Y lo deje reposar. Exactamente. Por lo menos un par de horas. Un par de horas antes de utilizarlo. Muy bien. Vamos a revisar el sartén que esté calentito. Muy bien. Vamos a calentar aquí un poco más. Y vamos a ir cocinándolo poco a poco para lograr el sabor delicioso de ese pollito que tengo por acá. Muy bien. Rico. Sencillísimo, ¿verdad? Marinar, recuerden, es alargar la vida útil de las preparaciones. Básicamente ajo y aceite. En este caso es un marinado más complejo porque lleva otros sabores con la salsa inglesa de banquete, la mostaza preparada también de banquete, aceite que tengo acá de clover, sal, pimienta al gusto y ajo también junto con el toque de limón. ¿Verdad? Muy sencillo. Muy bien. Mientras esto se me va cocinando, yo voy a hacer acá las tortillas de harina. Vamos a hacer unas fajitas de tortilla de harina o unas tiritas, por así decirlo. Es muy sencillo. Yo simplemente voy a cortar a cero largo. Delgaditas, ven ustedes qué bonito. Y esto lo vamos a utilizar como decoración del plato, como una guarnición. Usualmente los platos se componen de una guarnición débil, que en este caso puede ser, digamos, alguna ensalada, una guarnición fuerte, que puede ser un arroz y un género principal, que sería el pollo. Entonces, venga, aquí vamos a jugar un poco con ese corte más el sabor de la manzana, que vamos a... Por ahí la tengo. Por ahí la tengo, ok. Se perdió, se fue para la escuela. Se la llevaron los chiquillos para llevarse a la niña. Muy bien. Algo interesante que mi mamá hacía mucho y todavía lo hace, un trozo de ajo o de jengibre dentro del aceite. Le da un gustito rico al aceite, brinco, y le da mucho sabor y a la vez que la cocina se perfuma con ese olorcito del aceite, bien, bien rico, ¿verdad? Claro. Ok. Muy bien. Más o menos tengo esa cantidad. Pueden cortar lo que ustedes quieran. De hecho, pueden tener las fajitas listas para ver tele si quieren hacer algo diferente. Un buen guacamole. Qué rico. Delicioso. Estos tiritas, ¿verdad? O fajitas de... Entonces, la pasión suya, según el comentario, viene de su mamá. Bueno. La herencia culinaria. Exacto. Bueno, la herencia viene por mi mamá, por supuesto, y después yo fui desarrollando también mi propio criterio. Sí, claro. Pero sí. Entonces, trae algo de... Exactamente. Hay un chef español que decía que la cocina es... La cocina de chef o la cocina de que uno desarrolla es elevar a la décima potencia la cocina que nos enseñó la mamá. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Definitivamente es así. Riquísimo que vos sintás esa esencia de una cocina muy sencilla, pero a la vez con tu toque especial, ¿verdad? Que eso es lo bonito de la cocina. Sí, sí, personalizarlo, de hecho. Ok. ¿Ven qué sencillo? Ya tengo ahí. Voy a agregar las tiritas. ¿Cómo se nos queman ahí? Que las tengo listas. Por acá. Súper rápido de preparar. Ajá. Vamos a apagar esto y reservamos la preparación. Ok. Ya tengo entonces las fajitas, ¿verdad? De tortilla. Rico, tostadito. A esto le podemos agregar un toque de sal, un toque de pimienta y ya las dejamos con ese saborcito rico, ¿verdad? ¿Qué te parece, Juan Carlos? Mientras el pollito ahí hace de las suyas, nosotros nos separamos un momento a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Sí, que buen sabor con el chef Juan Carlos Delgado y este cevichito cutris. Excelente. Bueno, cutris, lindísimo, para todos los amigos de cutris que nos están hoy acompañando. Claro, un saludo especial. Un saludo muy especial, excelente. Juan Carlos, si la gente quiere llamarlo por si quiere hacer algún evento y quisiera pues contar con su presencia, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, hay tres, el teléfono, 89171397, es una opción. Después está mi página web que sería www.elchef-ensucasa.com, que es mi página web, si quieren ver ahí detallitos y fotillas y todo. Y después mi correo electrónico, elchef, en su casa, todo junto, arroba raxa.co.cr. Son tres, digamos, formas únicas. Son modelos de que se puede comunicar. Exactamente. Ok, ya el pollito está listo, delicioso. Ya lo cortamos, cuando está blanquito por dentro, delicioso, listo para incorporarlo. Yo voy a reservarlo, le des que el pollito esté frío, para que ustedes sepan, ¿verdad? Frito, ¿para qué? Para que sea un tipo de ceviche. Muy bien, vamos a dejarlo acá, o lo podemos tapar hasta meter en la refri, para que se nos desfríe muy rápido de golpe. Y bueno, y me voy por acá a la preparación de la manzana. Muy sencillo, manzana gala, preferiblemente con piel, ¿verdad? Les voy a enseñar este método de corte que tengo yo, que es... ¿Por qué la gala? Dígame. Porque la piel, a diferencia de la manzana Washington, es más, como más suave. La Washington, que es la roja, a la hora que usted muerde, como que a veces un poquito, la piel está un poquito dura, la cáscara. Ahora, la manzana gana el mismo resultado excelente para ensaladas y básicamente con esta ensalada de pollo, ¿verdad? Con este ceviche, ¿verdad? Ok, corto al medio. Ella se va a empezar a oxidar a partir de este momento. Entonces, yo puedo agregar un poquito de gotas de limón. Simplemente para que no se me oxide tan rápido. Corto de nuevo. Vamos a tener cuatro trozos de manzana por acá. Ok. Ahora, yo siento la manzana por acá y un corte transversal voy a evitar eliminar el corazón. ¿Ven ustedes qué sencillo? Si tienen un cortador de manzana, súper bien. Si no, esta es una forma que yo aprendí en algún momento de mi vida y me ha resultado excelente. ¿Ven ustedes? Esto no es desperdicio, esto simplemente es la parte no comestible de la manzana. Y para la mañana, para el desayunito, buenísimo también para hacer manzanas o para la fruta después del ejercicio. Ok. Acá podemos hacer varios cortes. Vamos a hacer unos daditos, ¿verdad? Tengo acá el corte, acá. Acá de nuevo. Acá de nuevo. Vamos a repetirlo con todas. Por acá. Bueno, por si acaso alguien se me tiene que ir a hacer una vuelta rápido, le voy a enseñar rápidamente el corte. Aquí yo corto en unos cubitos muy sencillos. Y vamos a reservar acá el platito, donde vamos a darle un toque muy especial. Muy bien. El corte, repito, muy sencillo. O, como ustedes quieran, que les salgan los cubos. Eso no hay ningún problema. Cada quien tiene su forma de cortar. Entonces, en este caso no hay ningún problema. Yo tengo esta forma que me ha resultado muy, muy sencilla, muy práctica a la hora de hacer este ceviche de manzana. Delicioso. Yo he probado este ceviche con manzana, pero si alguien quiere probarlo con otras opciones, déle viaje, como dicen. ¿Qué recomiendas? Bueno, tiene que ser frutas duras, ¿verdad? En este caso a mí la manzana, excelente, me ha servido súper bien. El mango puede ser un mango un poquito no tan maduro, ¿verdad? Un pintón. Un pintóncito, exactamente, puede servir también. Con piña va muy bien. Simplemente con la piña, tengan cuidado con el exceso de jugo de limón. Eso es lo único, ¿verdad? Ajá. Ok. Tengo acá la manzana. Ahora sí. Vamos a pasar esto por acá. Esto lo pueden ustedes botar y también usar como abono orgánico en algún lado del patio. Ok. Y aquí entonces voy a utilizar el limoncito para darle un toque bien especial. Venga que rico que se ve, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Está muy original el ceviche, me parece. Muy, exacto. Es una receta suya. Es una receta que yo una vez en un restaurante probé algo parecido. Y la hiciste. Pero solo con pollo. No lleva manzana. Y a mí se me ocurrió ponerle manzana en algún momento y me dijo yo, qué rico. Muy fresco, ¿verdad? Muy sabroso. Ok. Muy bien. Aquí agregué un toque de limón. Voy a agregar entonces también, que van de la mano, sal y pimienta. Pimienta no importa el orden. Pimienta negra o puede ser blanca, como ustedes quieran. Voy por supuesto agregar un toque de aceite de oliva extra virgen, para darle un sabor delicioso. Por acá tengo chile dulce. Y vamos a darle un poquito de chile dulce a lo nuestro, porque todos los ceviches tienen chile dulce delicioso. Ok. Vamos a cortar por acá. Tengo cebollita, que voy a cortar en una juliana de cebolla. Simplemente ven ustedes el trozo que tengo yo acá. Y vamos a cortarlo así. Después de ahí, ¿sería el culantro el único ingrediente que hace falta? El único y mezclarlo con el pollo nada más. Y rectificar la sazón y después agregar con la tortilla, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si ustedes se separan? Un momento a una pausa comercial. Juan Carlos regresa de un 2x3 a terminar este delito. Bueno, voy a seguir haciendo por acá un brunoise de chile dulce. Vean qué sencillo que se hace, rico, con ese culantrito muy nuestro. Pueden hacerlo de sojado también, delicioso. Y así ustedes tienen una delicia. Esto lo vamos a dejar un segundito acá. Voy a incorporar el ajo en polvo para darle un toque rico a la preparación. Vamos a mezclar. Aquí ya tengo, recuerden que tengo el pollo listo, ya frío para hacer la mezcla. Ok. Entonces voy a incorporar el pollito a la preparación. Vamos a incluirlo todo porque vamos a disfrutar ahora esta delicia acá. Ojalá pudiéramos respirar estos aromas por tele, definitivamente delicioso. ¿Vos sabes que todos los que cocinamos siempre decimos eso? Y siempre que tengamos algo invitado, hazte ese comentario. Hazte ese comentario. Sí, sí. Ok. Puedo rectificar con sal y pimienta si hace falta. Voy a agregar el culantrito. Fresco, al momento. Si ustedes quieren prepararlo antes, no importa. Lo reservamos en la refri y cuando vamos a servirlo, el culantro de un solo. Vean ustedes cómo se ve la cebolla. Pueden utilizar cebolla morada, se ve muy bonito también. Delicioso. Ok. Y acá entonces, ya listo. Delicioso. Vamos a emplatarlo. Vamos a servirlo en un platocito, vean ustedes, de fondo blanco, bonito. Para que se vea bien rico, ¿verdad? Y las fajitas o las tostaditas que tengo por acá. Bien rico. Podemos incorporarlas o servirlas por aparte. De una preparación ahí bonita. Y si no, podemos cuarnecer un poco ahí con las tostadas. Bueno, yo quería hacer que se pararan, pero se quedaron como para abajo. Ok. Y los servimos bien rico con esas tostaditas deliciosas. Cutris. Felicidades. Saludos a todos, por supuesto, por allá. Y después disfrutamos este cevichito delicioso. Acá, por supuesto, en Buen Sabor, por supuesto. Bueno, Juan Carlos, definitivamente muchas gracias por habernos regalado estas recetas. Esperamos tenerlo más adelante en el programa. Realmente ha sido un placer. A ustedes les recuerdo que estas recetas las puede encontrar también en nuestra página web www.okibuensabor.com Así como en el diario La Extra todos los días. Hay mucha gente que las está coleccionando. Las que sale en el periódico. Que de lunes a sábado todos los días más han encontrado una receta. Y estas, por supuesto, si nos deja Juan Carlos, ¿verdad? Por supuesto. Ok, ahí va a aparecer. Entonces, para que las estén buscando. No se pierda siempre coleccionar estas recetas. Juan Carlos, de nuevo, en serio, de todo corazón, muchas gracias por haber venido aquí al pueblo. Claro, claro. Y ahora vamos a ir a comernos un pedazo de carne, ¿verdad? Bien rico, por supuesto. Porque dejaríamos, si no, estar en San Carlos donde se come muy buena carne. Y ojalá en serio que te podamos volver a tener lindas las recetas. Me gustaron mucho, nombres muy originales y muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Saludos y nos vemos pronto. Gracias. Bueno, chao, nos vemos. Gracias. Gracias.